Bueno, en tres días del control de registro de vehículos en la ruta interamericana provocó serio congestionamiento vehicular. Los detalles los tenemos en la siguiente nota. En el tercer día de operativos interdepartamentales, el kilómetro 26 de ruta interamericana es donde autoridades mantienen un puesto de control entre los departamentos de Guatemala y Zacatepeques. La afluencia vehicular es de al menos 10 mil vehículos por día. Automovilistas y motociclistas deben conducirse con justificación. La mayoría presenta sus documentos de identificación junto a un permiso laboral. Por trabajo, mi trabajo. Bueno, cuéntenos también, por acá vemos que usted tiene unos documentos. ¿De qué se trata? Mi licencia, papeles de la moto, una carta del permiso del gobierno para poder... La empresa solicitó permiso para algunos de nosotros y poder movernos. Yo vivo por este lado, Milpasaltas, y todo lo que yo hago está por allá, por zona 1, zona 11 y esto, entonces tengo que bajar, ¿no? De forma... No, yo voy para mi casa, yo no vivo acá, en Zacatepeques, no vivo acá. Yo estaba quedando unos días acá, desde la semana pasada, y ahorita que ya voy para mi casa. Ahora que usted llegue a su casa, ¿ya no piensa salir? Ya no, no, ya no, a estarme con mi familia. Queremos consultarle, ¿cómo es que usted decide salir de aquí de Zacatepeques o cuál es el motivo? Por trabajo. Por trabajo. Cuéntenos un poquito si en su trabajo le han apoyado en el tema de una carta por permiso. Sí, nos han apoyado. ¿Qué tal le parece este tipo de acción, esta restricción para evitar la... Muy buena, muy buena. El transporte pesado y vehículos de emergencia...